Analizan en el Senado el tema de la ciberseguridad en México. Dan luz verde a INA Pesca para participar en la elaboración de la Carta Nacional Pesquera. Y presenta el Partido del Trabajo, iniciativa que pretende igualdad laboral en materia deportiva. Todo esto y más en Cámara Alta, sábado, 3 y media de la tarde, por el 11.